Me acostumbré a dejarte ganar Me heriste con tu filo mortal Sobre mi fuego echaste agua Por ahogar la luz de mí Pero hay un grito que no calla Porque siempre estuvo ahí Ven y enciende el mar bajo mis pies Alma y corazón, arráncame Dices que solo me salvas tú Y que estoy prisa en tus brazos Dejarte atrás es lo importante Sigo adelante Sigo adelante Voy a borrar el llanto de ayer Volver al sitio aquel que ocupé Me siento fuerte Más valiente Más valiente Al perderte Al perderte Tú y que estoy prisa en tus brazos Quiero dejarte atrás es lo importante Sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Me imaginé Al alma y corazón Al alma y corazón Al alma y corazón Sigo adelante 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 Gracias.